Luego de escuchar las declaraciones de distintos personeros del gobierno, para nosotros desde un nuevo tiempo y desde la unidad democrática fundamentalmente, es importante anunciar al país que la tarde de hoy los abogados de Manuel Rosales estarán haciendo un requerimiento ante tribunales donde le solicitan formalmente tanto al juez de la causa como al fiscal que nos indique dónde tiene que presentarse Manuel Rosales apenas pise suelo venezolano. Rosales está consciente de que no tiene ninguna deuda con la justicia venezolana. Aprovechamos para convocar a todo el pueblo zuliano a que acompañe a recibir a su líder en la 72, como siempre, allí va a haber una pantalla gigante donde podrán ver todos los pormenores desde el momento en que Rosales suba al avión que lo va a trasladar a Venezuela y luego desde allí habrá una concentración en las afueras de la Basílica de la Chinita. Lo importante de todo esto es que el gobierno nacional tiene la obligación de garantizar no solamente los derechos procesales de Manuel Rosales, sino además de garantizar los derechos de libre manifestación del pueblo zuliano que tiene derecho a recibir a su líder en paz, en democracia y conforme a lo que establece el artículo 68 de nuestro texto constitucional. Rosales viene a Venezuela a enfrentar lo que tenga que enfrentar sin miedo y con un mensaje claro de esperanza, de triunfo y sobre todo de unidad para todo nuestro país de cara al triunfo que sin ninguna duda va a obtener la democracia el próximo 6 de diciembre.